Hola amigos, buenos días. Una pregunta que me hacéis con muchísima frecuencia es oye, ¿por qué mi gato maulla tan raro? ¿Qué le puede estar pasando? Pues es de esto de lo que vamos a hablar en este vídeo. Os voy a explicar primero las posibles causas por qué tu gato maulla raro y no le pase nada y en la segunda parte del vídeo, que quizás es la más interesante, os explicaré posibles causas por las cuales tu gato esté maullando y tenga un problema de salud o te esté indicando que le está pasando algo ciertamente grave. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Como os he comentado en la introducción, la primera pregunta, oye, mi gato maulla raro pero yo lo veo que está sano. ¿A qué es debido? ¿Por qué maulla de esta manera? que no es habitual. Básicamente, en este caso, cuando vuestro gato, que de forma habitual no maulla o así, empieza a maullar de una forma rara, tenéis que pensar concretamente en dos cosas. En primer lugar, que habéis estado dándole un exceso de refuerzo positivo al gato, que quiere decir, en pocas palabras, que un poquito lo habéis mal criado y el gato es muy inteligente y sabe que emitiendo ciertos tipos de maullido, que se salen un poquito de lo habitual, tú le prestas más atención y le das ese caramelo, ese premio. Cuando digo caramelo, no me refiero al caramelo de azúcar, me refiero a la atención, al beso, la caricia o ese trocito de golosina que siempre sabemos que les gusta. El gato es muy inteligente y debes saber discernir si lo que te está pidiendo es de capricho o que quizás pueda tener un problema. Y la segunda gran causa por la cual un gato maulle raro sin que le pase nada, se da básicamente en las gatas. Las gatas, cuando están en celo, y esto ocurre prácticamente todos los meses, cada 29 días más o menos, emiten un maullido tremendamente estridente, molesto, que vibra y es muy distinto a como maullan habitualmente. Es un maullido que reclama la atención del gato. Piensa que la gata básicamente ovula con la penetración, con la introducción del pene en su vagina y necesita ovular porque el ovario cuando está aumentado de tamaño le duele y la gata se nota dolorida. Puede ocurrir también que tengas un gato castrado, un gato macho que lo hayas castrado y que oiga a lo lejos una gata en celo, que está buscando macho. Es bastante posible, se da en muchas ocasiones, que el gato se siente atraído por, aunque no tenga los testículos, se siente atraído por ese tipo de maullido y muchas veces lo llega también a reproducir. Y ahora viene la segunda parte, que es la quizás desde el punto de vista veterinario para mí la más interesante, y es que tu gato maulla raro y tú sospechas, tienes la intuición de que a tu gatito le puede estar pasando algo. ¿Qué nos puede querer estar queriendo decir el gato cuando maulla raro? Pues es muy sencillo. En primer lugar, la primera causa suele ser que el gato esté estresado. Emite entonces un tipo de maullido muy gutural, muy largo, muy profundo, muy como lamentándose, como que si le estuviese doliendo algo. El estrés en los gatos tiene múltiples causas, múltiples causas. Lo más habitual es que algún dueño o alguien favorito que el gato tenía en la casa a lo mejor no está, se ha ido por una temporada. Por ejemplo, muy frecuente también la visita al veterinario, una mudanza, cualquier situación que al gato le provoque estrés va a hacernos que cambie completamente el maullido. ¿Qué podéis hacer en estos casos? Pues aparte de esforzaros un poquito más en su trato, hoy en día hay unos productos que van súper bien, que son las feromonas que se esparcen por vía aerosol. Las venden en cualquier tienda, en cualquier página web. A mí me da igual dónde la compréis, simplemente lo enchufáis a un enchufe y cuando veáis que el gato notéis que está estresado, que habéis hecho un cambio de casa, que ha pasado algo últimamente y el gato está alterado, pues tú enchufas y las feromonas son unas hormonas volátiles que cuando el gato las huele se relaja. Se relaja y además muy rápido. A nosotros no nos provoca ningún daño, ninguna alteración, ningún olor, no es molesto, no es tóxico para niños ni para nada. Otro maullido raro que dan a los gatos muchas ocasiones se da en el arenero. Suele estar ligado en la gran mayoría de casos a un problema urinario. Lo más frecuente, una infección de tipo urinario en las vías diferentes del riñón. Esto notaréis que el gato pues está en su arenero y empieza a quejarse, a maullar lastimosamente. Si unís este tipo de maullido con verlo, sobre todo cuando el gato está en el arenero, sospechar pues de una infección urinaria, lo más común. Puede ser también un estreñimiento, pero el estreñimiento es más fácil de verlo porque notaréis que no ha hecho cacas. En cambio a la orina pues a lo mejor es más difícil de que lo percibáis. En esa situación pues lo que debéis hacer es llevarlo, lo mejor que podéis hacer es llevarlo al veterinario porque se necesitará un tratamiento antibiótico. Haremos un vídeo dentro de poco explicándoos cómo podéis utilizar la homoxicilina en gatos, que sería el antibiótico de elección para este tipo de problema. Otra causa que provoca un maullido raro en gatos es pura y llanamente que tenga un problema en su laringe. Puede ser desde un problema mecánico, algo que se le haya clavado, por ejemplo, una infección, un tipo de alergia que le haya afectado sobre todo a la zona de la laringe. Todos esos problemas tarde o temprano cursan con un cambio en la forma de maullar y tendrás que fijarte. Notarás que seguramente al mismo tiempo el gato, como le molesta y son muy escrupulosos, pues seguramente comerá menos, estará muy quejoso durante todo el día e incluso notarás que intenta como toser o esputar algo que lleve en la garganta. En ese caso, vuelvo a decirte, como seguramente será un problema infeccioso, necesitará un antibiótico, necesitarás acudir a tu veterinario. Y luego, como última gran causa de los maullidos raros en gatos, tenemos los problemas asociados a la edad. Por lo general, a partir de que un gato tiene ocho años, que ya es un gato ya madurito, pues pueden aparecer una serie de problemas que afecten al maullido del gato. El más común, y es algo muy frecuente, especialmente sobre todo, como os he dicho, a partir de los ocho años, es que el gato tenga un hipertiroidismo, es decir, que tenga un problema en su glándula tiroides, la que tenemos aquí en el cuello. Notarás que el gato está muy activo y te llamará mucho la atención que, aparte de que ese maullido es mucho más raro, verás también que come más de lo común, más que de lo que comía habitualmente y, en cambio, pierde peso. Esto es muy significativo. Otra causa asociada a la edad por la cual el gato maduro maulla raro es pura y llanamente porque, como todos, y pasa también en los gatos, con la edad perdemos capacidad auditiva. Y el gato, cuando pierde capacidad auditiva, curiosamente, maulla también raro. Es decir, si ves que un gato que tiene ya nueve o diez años empieza a maullar raro de repente, es bastante probable que se esté quedando sordo. Haz alguna prueba, lanza algún objeto y ve su reacción para ver si era la habitual que tenía en el pasado. Y, por último, asociado también a la edad de los gatos, tenemos los problemas de demencia senil. Esto es común a todos los mamíferos, nos pasa también a los humanos. Y verás que, en esta situación, pues el gato no solamente maulla raro, sino que, de repente, se pone a maullar en mitad de la noche sin razón aparente. A lo mejor el gato estaba tan tranquilo durmiendo, se levanta, se va a tu habitación y empieza a maullar como loco de una forma que no había hecho hasta la fecha. Suele ser muy característico. Esto es un indicativo de una demencia senil. Esto es un problema de edad. ¿Hay tratamientos? Sí, pero, sinceramente, son caros y la efectividad no es aquello que digas ole. ¿De acuerdo? Pues nada más. Simplemente, antes de irme, os dejo aquí un vídeo relacionado con lo que hemos estado hablando y simplemente desearos que tengáis un muy feliz día. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. 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 Gracias.